Los médicos del Hospital General Atlántida afirman que para poner a funcionar los hospitales móviles para que sirvan de centros de atención de los derechohabientes del Seguro Social se requiere de mayor contratación de especialistas en todas las áreas y una fuerte inversión en infraestructura. Los hospitales móviles es para realmente adultos. Escuché que iban a hacer algún tipo de transfer para que el paciente hospitalizado llegue al hospital móvil operado, sin embargo, ahí necesitamos médicos especialistas 24-7. No se puede descuidar a un paciente por esa apendicectomía y dejarlo ahí hasta la 1 de la tarde con un médico y luego esperar hasta las 7 de la mañana que regrese el mismo médico. Es bien difícil, es una inversión grande. Por supuesto, el subrogado y la región del Atlántico y lo que cubrimos nosotros demanda una gran cantidad de recursos. Entonces, la opción del Seguro Social para sacar de los problemas al Hospital Atlántida es completamente negativa. Indicó que es insuficiente las contrataciones de personal que se están realizando hasta el momento y que en el mes de julio vence el contrato, pero ellos están totalmente en contra de que este sea renovado. Realmente, el Hospital Seguro Social, ellos ya pueden dar su consulta externa, que siempre ha estado allá en la CA13, creo que le dicen a este. Sin embargo, aquí es una atención de tercer nivel, ya es una atención especializada y se necesitan por lo menos cuatro especialistas por especialidad y actualmente hay uno ni por especialidad. Creo que solo hay tres especialidades cubiertas con un solo médico. Es bien difícil. El subrogado se va a dar cuenta si nosotros aceptamos esto. En el mes de julio se vence realmente este subrogado del Hospital Atlántida y que el Hospital Atlántida y sus médicos no estamos dispuestos a volver a renovar ese contrato. Hay tiempo para ellos conseguir su hospital, su subrogado, y no meter a los subrogados a un hospital móvil que no reúne un 100% las condiciones. Lamentó que no ha habido ningún acercamiento con las nuevas autoridades, tanto de la Secretaría de Salud como del Instituto Hondureño de Seguridad Social, por lo que ellos se estarán reuniendo a nivel de la Asociación de Médicos para ver qué acciones pueden emprender. Carlos Aguilar, él ha dicho a bien que van a conseguir un subrogado aparte del Hospital Atlántida. Eso es lo único, pero no ha habido acercamiento. Creo que vamos a pedir una reunión nosotros. Pero definitivamente están en contra de que se renueve este contrato. Es que deberíamos estar en contra de los que hemos estado en contra desde junio del año pasado, no solo de los médicos, sino definitivamente también todo el derecho habiente y la sociedad civil que nos ha respaldado. Para Telenoticias en Cámara, Arnold Hernández, les informó Ninoska Morales.